¡Aquí está! ¡Vamos! ¡Muchas! ¡Es la isla! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a vivir! ¡Vamos a vivir! ¡Vamos, chicas! ¿Sí o qué? ¿Sí o qué? ¡Gracias! 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 ¡Vamos, chicas! ¡Vamos! ¡Vamos, chicas! ¡Gracias! 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 ¡Arriba! ¡Gracias! 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 ¡Abajo! 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 ¡Trieto! ¡Vamos! ¡Abajo! ¡Bravo! 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 ¡Suscríbete! Pero en realidad el golpe más, o sea, no fue suficiente, fue que lo recibí en la esquina, a mí me preocupaba como la pandilla y la higiene. ¡Corre, Divi, corre! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!